¡Buenas tardes! ¡Pamilia chila! ¿Cómo están? ¡Jay, déjame ver la ley! Son unos rosita y unos rosita con verde, son tan hermosos, hay muchísima gente Ok, ya se terminó la grabación ¡Gracias! 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 Y ya terminamos la grabación y ahora vamos a comer Y mi hermana le dijo que puede escoger donde ella quería comer y quiere ramen ¡Cómo sobría! Vamos a ir a ramen que se llama Cayu Ramen Hemos ido ahí antes Está ahí en Torrance, en la Hawthorne Boulevard y la 190 creo, por ahí Pero ahora que llegamos ahí les enseñó Estoy muy hungry, así que estoy muy emocionada ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Espera, ¿está gnocando? ¡Oh, Dios mío! VIP, miren, todo el restaurante para nosotros ¡Woohoo! Ok, ordenamos gyozas que son como dumplings que, like, they fry them Los hacen y luego los freeen en una cazuela y por eso está como quemadito de un lado They're really good y tiene puerco adentro Y le van a agarrar una Sapporo o Asahi Sapporo Sapporo Y él va a agarrar... I know Es una limonada de cerveza Y él va a agarrar el Mongolian porque no le gusta el ramen Goodbye How are we married? Y acá tenemos todo lo que ya jambamos Antes que se me olvide, les voy a enseñar a mi ramen Yo agarre el spicy nivel 2 No está tan picante, I think it's perfect Normalmente agarro el 1, pero esta vez agarre el 2 Y le eché huevo Elote, no sé si lo pueden ver Pero, ahí está el elote It's so yummy Y mi papagarre de vegetal Y mi papagarre de vegetal Ma, is this your first time you try ramen? Do you like it? No Yo creo que ya vamos a regresar de regreso al valle No sé si vamos a estar Si vamos a ir a la casa de Mi suegro Mi suegra Pero creo que vamos a regresar al valle Especial porque es viernes Y hay bastante tráfico Pero ahorita vamos bien llenos Creo que voy a dar un cafecito también Antes que regresemos Pero sí, nos vemos al ratito Ok mis chines, se acabó el glamour Me voy a poner mis calcetines Para ponerme mis tenis Porque ya, ya no puedo más No es que ya no puedo más, pero es que tengo frío Así que prefiero usar mis socks Miren a Denise Miren a Denise bailando Mirenla, está con Isabella Está bien Vamos a ir al paletero Gracias, miren lo que agarré La de sandía Y a mí, y a mí, y a mí I know Familia chula, ya estoy en mi lugar favorito Mi cama Y ya me puse mi Hold on There we go, ya me puse mi comfy clothes Está diciendo a Luan que nada me hace más feliz Que llegar a casa y cambiarme Me quité el maquillaje Ya estoy, like, lista para relajarme Voy a ver unos mukbangs Porque ustedes saben, mukbangs son mis favoritos So voy a ver unos ahorita Las personas que me gusta ver es Kim Ty Stephanie Sue No más esos dos Otras personas no, o sea, tengo que Tiene que gustar La forma en que platican I don't know, it's like Es una combinación de cosas Pero es lo que voy a hacer ahorita Siento mi cara Super caliente And you can kind of tell Tengo una migraña I have hurt So bad It hurts so bad Todo esto Voy a apagar la luz Y voy a apagar la tele It's time to go to bed I don't know why Estaba bien Y luego de repente Me empezó, like A tension Headache No sé si les dije Pero cuando estuvimos en Con Benefit Nos dieron un masaje Y la muchacha me dijo Que tenías muchísima tensión En los hombros So I'm like No wonder Le dije, sí Siempre me dan dolores de cabeza Y siempre empieza el dolor aquí Y luego me sube Y dice, sí Eso es pura tensión Y lo siento en toda esta parte Like el cuello This It hurts Anyway Espero disfrutaron De este vlog Felicidades otra vez A Itchapela Nos vemos en el siguiente vlog I love you guys Buenas tardes Familia chula Traigo mi peluchín Porque tengo frío Es lo que traigo puesto Con los leggings But it's cold So me puse mi peluchín Acabo de hacer Desayuno Bueno Es más como lunch Porque ya son las 12 Pero estoy comiendo Tostadas de picadillo Mi mamá hizo picadillo So bueno Hola bebé No tengo nada Vino mi hermana a ayudarme Porque mi estudio es un desastre De nuevo So hoy voy a pasar el día Limpiando mi casa A mí me gusta ponerle Queso fresco ¿Cuál es tu queso favorito? El mío es el Cacique Queso fresco Oh, it's so dark No me pueden ver Hello Me cambié Me puse mi ciudadera Oh my god No tengo más cajas Estoy abriendo cajas ahorita Like The PR Que llegan Nomás que estoy cargando Mi celular So vine a ver El momo Oh my gosh Estoy abriendo Empaques Empaques Cajas que me llegaron Y miren Covergirl Mandó esta corona Para toda una reina Como yo Está tan grande Mis chinos No me caigan la cabeza Mi cabeza está muy chiquita Para la corona Mandaron estos Estas paletas I'm excited To try them En un martes de maquillaje Es lo que estoy haciendo ahorita Abriendo Packages Oh Miren Este Neutrogena me mandó Este refri Para mi Cuidado de piel Porque dicen Que deberías de mantener Tu cuidado de piel En el refri How cool is that So lo voy a poner aquí Hello Empócate cámara There we go Ya voy a meter A bañarse Tengo mis pijamas Mañana me tengo que levantar Temprano A las 6 de la mañana Porque tengo que grabar Antes de irme Y mañana me tengo que ir A un Tengo que grabar mañana Voy a estar en set Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Eso es un día entero De grabar So Voy a tener un día Largo 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 Pero ahorita Me voy a meter a bañar Para relajarme Ya son las 12 Iba a secarme el cabello Y ondulármelo Pero Estoy pensando que Mañana lo voy a usar Diferente Así para que tenga Como un look diferente Porque la semana pasada Luce ondulado O sea esta vez Lo voy a usar Like slick back Like en medio Slick You know That look So yes Um Uh yeah Eso es lo que voy a hacer Voy a meter a bañar Y ahorita las veo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.